En la casa, es una base militar chicos Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Kami.com Hoy estamos aquí en Brute Cave Y hay nueva actualización, una casa, un gimnasio y aquí la fuente, la famosa fuente Ahora es gris chicos, bueno, vamos rápido al gimnasio Vamos chicos, vamos, vamos, vamos Aquí está el gimnasio chicos, muy padre Aquí hay unas caminadoras Que corres, 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 corres Corro, 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 corro Aquí hay para hacer ejercicio también Como ven Aquí hay agua Unas pesas de 50 kilos chicos De 50 kilos, de 50 Aquí de 50 150 chicos Kilos también, una pesa Este es de 300 Ay chicos, que pesada Ay, ay, ay Y bueno, nos echamos el brinco Y nos salimos de aquí para ir a la casa Como ven aquí, estamos en la casa Es una base militar chicos Esta casa es gratis, no es premium O sea, con Robux Y pues bueno, entramos Cerramos Y aquí es como una cochera chicos Está muy padre En la casa Abrimos aquí chicos Entramos Cerramos Y aquí hay un baño Como ven Aquí hay dos literas Acá está la cocina Y para hacer más ejercicio Dos sillas Una televisión Y vamos acá abajo chicos Como ven Aquí hay una cárcel Así como una cárcel chicos Está padre Está muy realista Aquí hay unos misiles chicos Qué raro Y vean Aquí qué es Vámonos Es como un túnel Pero me da miedo No me vaya a salir un monstruo Un militar zombie Nos vamos por aquí A ver a dónde llegamos No sé dónde vamos a llegar chicos Pero Ah Aquí hay un hueco ¿No? Ay sí Subimos, subimos, subimos Ay Llegamos al mismo lugar chicos Órale Son túneles Aquí ya estuvimos Aquí no Aquí es como una escuela militar Está padre chicos Está muy bien hecha y todo Aquí hay un pizarrón Pero aún no tiene nada Qué raro chicos Qué raro Ay Nos fuimos hasta mero abajo Ay no Bueno chicos Subimos 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 Aquí A ver aquí cerramos Nuevamente Aquí es para poner un helicóptero Guau Es un helicóptero militar chicos Lo podemos volar Órale Guau 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 Chicos Esto Está más padre Bueno Vamos a aterrizar Pues porque No me quiero alejar aquí de la casa Para seguirla Investigando Y investigando la casa No Ah Vean Aquí es para disparar Pero no aparece para disparar Y si quieres disparar chicos Puedes agarrar Aquí una pistola Una metrallita Y disparas así Como si estuvieras disparando Con esta cosa A ver Nos bajamos Aquí chicos Como vemos Ah A ver chicos Nos subimos Aquí hay otra Pistola Como ven Aquí está Tan 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 El patio Esta creo que no tiene alberca Chicos No, no tiene alberca Está muy rara la casa Bueno Base militar Aquí yo creo que va a salir Chicos Los misiles Que les decía Yo creo que van a salir Por ahí Esto que es esto Wow Se abrió chicos Vamos a darle click Wow Otro Túnel ¿Por qué tantos túneles Chicos? Ay Ya me dio miedo ¿Por qué tantos túneles? A ver chicos Nos vamos a ir por acá Por acá No les de miedo chicos No va a pasar nada No va a pasarnos nada chicos Solo es un túnel Solo Solo con nosotros Bueno chicos Eso es lo único De la actualización Nueva chicos Bueno chicos No olviden Suscribirse al canal Si no lo han hecho Darle like Y seguirme En Mis redes sociales O sea en YouTube Y en mi Instagram Hoy cumplimos Los 107 Seguidores En Instagram Chicos Bueno Váyanme a seguir Subo fotos de Barbie Y de Roblox Bueno chicos Los quiero mucho Adiosito Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.